Esto ocurrió en Jaén, ahí un grupo de 50 ronderos tomó la municipalidad de Chontalí para exigir la culminación de una obra pública que según denunciaron está paralizada desde el pasado 4 de agosto. Los ronderos exigen también la presencia del alcalde Roberto Alarcón Pérez para que dé explicaciones sobre la paralización de la obra. Luego de mantener una reunión con el teniente alcalde, los ronderos decidieron continuar con su medida de protesta hasta que el alcalde se reúna con ellos y pueda llegar a un acuerdo para resolver su pliego de reclamos. ¿Dónde está el alcalde? ¿Por qué se tuvieron que reunir con el teniente alcalde? ¿Dónde estaba el alcalde para responder por este problema? En agosto, San Luis, la libertad.